y en pintura estamos así con una tela y en la que quede vacío nada, eso no es un problema y fue como la primera clase de intentar hacerlo y era que la forma en la que estaba haciendo no hay que hacer, no recortar no, no Interesante Ahora algo, 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 algo. ¿A más? Lo dije que es el resto de vosotros, no me lo voy a hacer, casi. Entonces, si te lo haces, a ver vosotros. Bueno, dale, esto es el último. ¿De qué lado te sentan acá? ¡Adiós! ¿Adiós? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!